¡Ey! Las chetas con las manos arriba, se los vela a todos con las manos para el grito. ¡Elegre! ¡Echo! Y se los damos en 3, 2, 1, 10. Bueno, 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 voy a empezar diciendo que soy inmortal. De esa manera a mí no me la van a bajar. Porque tengo tanto tiempo que Eva mordió la manzana y ahora es celular. Tú no entiendes, te la voy a explicar. Que tengo mucho tiempo hablando de ser inmortal. Por eso yo rafiaba antes que tú nacieras. Por eso me votaban los papás. Entonces todavía hay mucho que a ti te falta que pensar. No demigres a Eva si nacimos de un Adán. Te faltan muchas cosas que nunca interpretarás dentro de tu vida. Hasta tú las cambiarás. Porque esa es la trabada que la vida nos da. Pero depende de una quererlas cambiar. Tú no eres bueno, sos pedazo de tarado. Obvio que eres judío, bro. Eres horneado. Soy horneado. ¿Quién te abraza? Yo a ti te gano como comiéndome un pollo a la brasa. Entra el huevón que se traba. Y encima el venezolano que viene y no clava. No hay ni condición suficiente. Le gano a capela. Le voy a sacar toda su muela. No eres inmortal porque escapaste de Venezuela. Escapaste de Venezuela lo que me dice el carnal. Todo el tiempo otra vez yo digo que soy inmortal. Tanto tiempo así que yo estaba con Adán. Cuando peleaba con Eva se iba con un león a hablar. Así lo hacía en ese tiempo. Porque eso era ese tiempo de todos los intentos. Las personas quieren hablar de todos sus recuerdos. Trabajas de la vida. Trabajas para intentos. Llamando pa' hablar, pa' hablar, pa' hablar. Pero no eres primero. Pa' hablar con la serpiente. Pa' hablar con el dinero. Pa' hablar con el león. Pero estabas tú primero. Porque JR dijo, no hay espacio en el ropero. Pero sal del clóset. No me preguntes por qué. Pero tú nunca conoces lo que la gente me dice. Mucho menos de manzanas ni tampoco de raíces. De raíces, pero yo lo ejecuto. Tú no hables de raíces que mi freestyle chida frutos. Tu freestyle solo suena a plagia. Claro, sales de romperos. Sales de Narnia. Por temendo cabrazo que pareces con esa cara. Y tú dices que me ganas, pero yo soy quien apunto y dispara. Yo soy quien pasa. Aquí no hay cosa rara. Una réplica no hay. En 3, 2, 1. ¡Pasa, mija!